Año cincuenta y seis, Nicaragua, es el mes de abril en el camino, por las tierras y por el agua, cañas, Juanito y Florentino, y con ellos van los campesinos, de Liberia, Esparta y Escazú, toman el puerto de la Virgen, se apoderan de San Juan del Sur, la ciudad de Pribas les previene, del flibustrero y el cañón, y el cobarde yanqui los detiene, haciéndose fuerte en el mesón, ¡ay qué fuego azul de los machetes! ¡ay fusil de boca tricolor! ¡ay perrito Juan Manuel y Chepe, desangrados por el invasor! Digo por si alguien no sabía, algo que se tiene que decir, de sangre en aquella algarabía, ochocientos ticos fueron a morir. Roja, roja estaba la mañana, cuando se encomendó la misión, de cubrir de rojas, rojas llamas, la metralla gringa del mesón, y la historia todos la conocen, ya todos saben lo que pasó. Juan Santa María se desprende, de su vida y enciende el mesón, Gloria, 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 gloria que se da en la memoria. Han pasado ya muchos abriles, los filibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa, un corazón abierto de fusiles, porque para cada tirañía, que pretenda levantar cabezas, y en el pueblo firme la certeza, de que vive Juan Santa María. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 y la gloria le devuelve el grito. ¡Gracias!